Así que, si los jueces están listos, los vivos y las villas están listas, y el público está listo, sí o no, sí o no, DJ Vicino, vámonos. ¡Bieneros! ¡Una salida! ¡Safana! 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 ¡Ahora sí! ¡Bieneros! ¡Supersonics, la despuesa! ¡Bieneros! ¡Safana! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bieneros! ¡Has guayas! ¡Gracias! ¡Bieneros! ¡Woo! ¡Bieneros! ¡Bieneros! ¡Gracias!